... Buenas noches a todos. Venezuela vive bajo el estado de sitio. 15 personas muertas en las últimas horas engrosan ya la suma de unos dos centenares de víctimas desde el pasado lunes. Las movilizaciones comenzaron como protesta contra las últimas subidas de precios. Los cronistas hablan de esta situación como una situación de revuelta popular espontánea, mientras el gobierno ha suspendido las garantías constitucionales. Vamos a conocer ya la última hora en comunicación con Caracas. Desde allí, en servicio especial para Canal Sur Televisión, informa Marcel Ro González. Buenas noches, Venezuela. Líberes y pertrechos están cargando los barcos que faltan aún por salir a Fainar al norte del Cabo Nún, en el caladero marroquí. Juan Carlos Álvaro, Canal Sur, Huelo. El fiscal pide para Sebastián Muñoz 15 años de cárcel por un delito de homicidio. El abogado la libre absolución porque considera que actuó en legítima defensa. Chelo Gutiérrez, Canal Sur, Granada. Se prevé, no obstante, que Sierra Nevada cuente con medios tecnológicamente mucho más avanzados. Medios que probablemente sean capaces de soportar temporales como el que este año se ha presentado. Angustias Marín, Canal Sur, Granada. Un poco habitual de estos animales en las costas de Huelva, biólogos del Centro de Investigación de la Cebu Chendoñana tendrán ahora que investigar las causas de la muerte de este vallenato. Desde la playa de Castilla, Inés Romero, Canal Sur de Televisión, Huelva. Cada día estrenamos, al menos durante estos días ocurre así, estrenamos algo en Canal Sur. Hoy hemos retransmitido nuestro primer partido de fútbol. Fue desde Dinamarca el Arus contra el Barcelona, por cierto, con victoria española. Muy buenas noches, Rosa Bellón. Buenas noches, Paco. Rosa nos cuenta ya los deportes. Buenas noches a todos. Bienvenidos al tiempo deportivo de Canal Sur. Efectivamente, el primer partido en Canal Sur ha sido todo un acontecimiento y, como decía Paco Lobaton, ha terminado con victoria del Fútbol Club Barcelona. La actuación española en Europa se la contaremos dentro de unos minutos. Antes, vamos a hablar de atletismo, porque continúa la polémica sobre la celebración en Sevilla del campeonato del mundo en pista cubierta. Refrescantes, buenas noches, hasta mañana, pero antes el anuncio de que en documental informativo tendrán un excepcional reportaje sobre la situación en Trípoli. Por hoy es todo lo que hay. Gracias.